Bueno, vamos a comenzar con este segundo ejercicio. Les invito a que se acerquen un poquitito más, así nos podemos escuchar mejor. Y vamos a ponernos en la presencia de María. Pedimos que nos guíe en este segundo momento de oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Paraná, ruega por nosotros. Santa Elena, ruega por nosotros. Si quieren venir más cerquita, tengo la sensación de que están medio lejos y que no se escucha, pero mejor si vienen. Entonces, venga más cerquita. No, por favor. Bueno, tal vez, quizá a alguno le haya llamado la atención esta insistencia en el tema del pecado. Y sin embargo, ya Pío XII y luego todos los papas que vinieron en adelante, señalaban que uno de los graves problemas que vive nuestra sociedad es la pérdida del sentido del pecado. Que puede tener como dos raíces, y que nosotros también podríamos pensar, ¿no? Si en alguna medida no se da en nuestra propia conciencia. La pérdida del sentido del pecado puede provenir de una visión incorrecta de la libertad humana. Porque yo soy libre, entonces yo hago absolutamente lo que yo quiero. Cualquier decisión que yo tome es igualmente buena por el solo hecho que yo soy libre. Pero hay otra raíz en esta pérdida del sentido del pecado, que es de signo inverso. Y es la que viene de la negación de la libertad. Por influjo de algunas corrientes de psicología que han tenido mucho peso en el siglo XX, algunos llegan a formular que en el fondo el hombre no es libre. Que uno está tan condicionado por la educación, por el ambiente, por la genética, por la historia familiar, que en el fondo vos no sos libre. Y entonces eso llega a manifestarse en una negación de la responsabilidad. ¿Se entiende la diferencia entre una y otra? Uno es por exaltar tanto la libertad, sino yo soy libre, yo hago lo que quiero. No hay pecado, yo soy el dueño de mi vida, y en el fondo es por la negación de Dios. Si no hay Dios, no hay pecado. El pecado es, por definición, ofensa a Dios. Pero la segunda es la que tal vez nos puede influir a nosotros. ¿Y cómo se puede manifestar a nuestra vida espiritual? Y lo digo porque nos puede pasar a los sacerdotes y a las personas que quizás estamos más comprometidas con la fe. De que siempre terminamos justificando nuestros pecados. Reconocemos que hemos pecado, pero siempre la culpa la tiene otro. Un poco lo de Adán en el paraíso. Dios le preguntó, ¿dónde estás? ¿Acaso comiste del árbol que yo te prohibí? ¿Y qué dijo Adán? La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí. Y consciente o inconscientemente se va difundiendo a veces entre los cristianos, entre los católicos, una actitud según la cual, bueno, yo no soy responsable de mis actos. Porque todo es por una herida que tengo. O porque todo es la culpa que yo tuve una madre que no sé qué cosa. O que mi padre tal cosa. Y ojo, que no vamos a negar el influjo que tiene la familia en la formación de nuestra personalidad. Eso es claro. Hay muchos rasgos de nuestro carácter que tienen que ver con nuestro papá y nuestra mamá. Eso es claro. Pero cuidado que no se transforme para nosotros en un pretexto para no asumir nuestra responsabilidad. Y en el fondo para no cambiar. Todos tenemos entonces que pedir al Señor este equilibrio entre la conciencia del pecado, la asunción de la responsabilidad, pero también la esperanza. Porque tampoco sería algo positivo que nosotros llegáramos a un concepto tan profundo del pecado, a una conciencia tan clara del pecado que nos aplastara y que nos quitara la esperanza de poder ser mejores. Y a veces hay épocas de la vida que sí, que nos sentimos tan sucios, tan oscuros, tan débiles. Por ahí si ustedes veían, yo no lo leí, pero San Ignacio pone en un lugar como yo, dice, mirarme a mí mismo como una llaga y postema, como una corrupción, la corrupción repugnante de mi cuerpo en el ejercicio anterior. Yo no lo leí, pero estaba ahí. Entonces eso nos puede pasar también en algunos momentos de nuestra vida. Que nunca la conciencia de nuestro pecado nos robe la esperanza y nos robe la certeza del amor de Dios. Y antes de entrar en este segundo ejercicio, que es muy hermoso, también recordar la enseñanza de la iglesia. No es lo mismo tentación que pecado. Nosotros podemos llegar a estar a veces muy tentados, tentaciones fortísimas, contra la fe, contra la caridad, contra la humildad, contra la pureza. Podemos llegar a tener tentaciones fortísimas, pero si yo no consiento, si yo no acepto, si yo no elijo aquello que ofende a Dios, yo no cometo pecado. También porque algunas veces el demonio es muy vivo. Cuando no nos puede robar la conciencia del pecado, puede pretender exagerarla y llevarnos a ver en todo un pecado. Hay cosas que están en nuestro interior que simplemente son tentaciones, hay otras que son imperfecciones, pero que no llegan a ser pecados. Hay otras que sí son pecados venial y otras que sí son pecados mortal. Pedirle a Dios la claridad de la conciencia, indudablemente que es algo muy, muy valioso y que nos va a dar mucha paz, cuando nosotros encontramos esa suficiente claridad en el distinguir los fenómenos que van ocurriendo en nuestro mundo interior. Pero entonces, ¿por qué nosotros queremos considerar el pecado? No para detenernos allí, no para caer en la tristeza o en la angustia, sino para descubrir la magnitud infinita de la misericordia del Señor. Ese amor perfecto, ese amor que supera a toda medida, ese amor que es infinitamente más grande que nuestro pecado. Como habrán escuchado, creo que es de una palabra de Jesús a Santa Faustina, cuando ella compara, cuando Jesús le dice, ¿qué es el pecado ante su infinita misericordia? Es como una gota frente al océano. Así de grande es la distancia que hay entre el amor infinito de Dios e incluso el más grave de nuestros pecados. Y esto nosotros lo podemos comprender de muchas maneras. Es una contemplación. Este ejercicio ya va a tomar los elementos propios del método ignaciano de la segunda semana. Las contemplaciones, donde ya comienzan a intervenir de modo más protagónico las potencias de la imaginación y los cinco sentidos de la imaginación, dice San Ignacio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? La oración preparatoria, bueno, podemos hacer pidiendo el Espíritu Santo. La de San Ignacio es que todas mis intenciones y operaciones estén ordenadas a la mayor gloria y alabanza de su divina majestad. Primer preámbulo, la historia. La parábola del Padre misericordioso. Lucas 15. Cuando San Ignacio propone traer la historia como primer preámbulo, lo que nos invita a hacer es leer el texto de corrido. No detenernos, después sí nos vamos a detener. Pero primero lo leemos de corrido. Tratando de atender, pero sin pausar tanto la lectura. Segundo, composición viendo el lugar. Algunos nos pueden ayudar en esto, alguna película que hayamos visto, alguna imagen, algún cuadro. Quizás varios de ustedes conocen la imagen del hijo pródigo de Rembrandt, que es una de las más conocidas. Se usó bastante en la preparación del jubileo del año 2000. Y puede ser otra composición. ¿Qué es lo que nos tenemos que imaginar? ¿Dónde transcurren las escenas? La casa del padre. ¿Cómo era la casa del padre? El camino hacia el país lejano. Tratar de imaginar cómo el hijo se va alejando. Va encontrando aquellos lugares donde va a ir perdiendo no solamente su dinero, sino también su dignidad. Los lugares del pecado, con una apariencia luminosa, pero con un fondo oscuro. El chiquero, donde termina el hijo. Imaginar, de nuevo, el que tenga la experiencia directa y el que no, lo puede un poco componer con la imaginación. El barro, la basura, los animales, esa composición del lugar. Imaginar, el camino de regreso. Imaginar el camino. Y cómo el hijo iba viendo todas las cosas, los lugares, por donde había ido atravesando, descendiendo cada vez más. Ahora, de retorno. Y también imaginar el lugar donde se encontró con su padre, que no fue la casa. No se encontró la casa, sino antes. Ese lugar sagrado, donde experimentó el abrazo misericordioso de su padre. Imaginar, por último, la fiesta. Como lo sabemos por el relato de las bodas de Caná, los judíos son de hacer fiestas importantes, largas. Así que, si bien no era un casamiento, probablemente fue una fiesta de extensa duración, con manjares suculentos, medulosos, con vinos anijados y decantados, como dice el texto de Isaías. ¿Y qué es lo que le queremos pedir a Jesús? Pedir conocimiento interno de la misericordia y el perdón incondicional del Señor. Pedir este conocimiento profundo, esta experiencia, este sentimiento, pero no el sentimiento en el ámbito de la superficie de nuestro psiquismo, sino que llegue hasta lo más hondo de nuestro ser. Hay personas que tienen dificultad para sentirse pecadores y hay personas que tienen dificultad para sentirse perdonados. Que les cuesta hacer esa experiencia. Entonces, se la pedimos al Señor. Señor, que yo no dude jamás de que todos los pecados de mi vida han sido absorbidos en el misterio de la cruz, han sido perdonados por tu inmenso amor. Y San Ignacio, a lo largo de sus ejercicios, lo vamos a ver cuando veamos la encarnación, lo vamos a ver mañana, cuando veamos la Navidad y otros misterios, San Ignacio siempre propone como tres pasos. Ver las personas, oír lo que hablan, mirar lo que hacen. Como no me acuerdo quiénes hicieron ejercicios acá, lo explico, pero los que hicieron ejercicios espirituales lo recordarán. Entonces, utilizar los sentidos, ver las personas, imaginar siempre los rostros, los gestos, las posturas corporales, todo lo que nos pueda ayudar a comprender el misterio. Oír lo que hablan, no solamente el contenido de las palabras, sino también imaginar los tonos de la voz. Puede ayudar tanto. Cuando vamos leyendo el texto, imaginar el tono de la voz de las personas. Pero también otros sonidos. Cuando vamos con el hijo pródigo hasta el chiquero, donde estuvo cuidando chanchos, nos imaginamos también los sonidos de ese lugar. Nos imaginamos los gritos de ese patrón, que lo tenía también allí como esclavizado. Y mirar lo que hacen. Esas son las tres indicaciones de San Ignacio. También pueden intervenir, por supuesto, los otros sentidos. Gusto, el olfato, el tacto. Entonces, meternos a la narración. Yo te invito a que imagines el rostro del Padre. El Padre es Dios, un Padre lleno de sabiduría, de ternura, de bondad. Imaginar la casa del Padre llena de luz, con comida abundante, un espacio de libertad, una vida de comunión. Imaginar los sentimientos del hijo y su engaño. ¿Por qué se fue de la casa? No lo dice el texto. Probablemente, pensando que lejos de su Padre iba a ser más libre y más feliz, un poco en esta misma lógica del pecado original. Si desobedeces, serás como Dios. Pensaba que su Padre le quitaba libertad, le quitaba dignidad. El pedido de la herencia, dame la parte de la herencia que me corresponde. Tal vez para nosotros esto suena ya como habitual, pero indudablemente que es un agravio, porque sobre todo en la época de Jesús, las herencias se cobraban cuando la persona moría, cuando el Padre dejaba de existir. Entonces, pedir la herencia es una forma de decirle al otro, lo maté, ya moriste para mí. O sea, ese mismo hecho era un agravio. Y ver partir al hijo. A mí me hace mucho pensar qué habrá sentido el Padre en ese momento. Tal vez algunos de ustedes tienen alguna experiencia personal de alguna amistad rota, de algún vínculo familiar que no se pudo recomponer. Cuando viste irse a esa persona que vos amabas, que vos querías, y no entendías, y te quedaste dolido por esa ausencia. Bueno, ¿cuánto más el Padre Dios? ¿Y cuánto debe sufrir Dios hoy? Porque es la experiencia que hace con nosotros. Nosotros vivimos naturalizados en pecado. Y vivimos día a día, nosotros a veces en pecado, pero rodeados de personas que le han dado la espalda a Dios, o que se burlan de Dios. Y nosotros estamos acostumbrados, en el fondo como que tenemos que acostumbrarnos, porque si no, nos morimos de angustia. Pero Dios sufre por cada hijo. Imagínate la cara del Padre, esa tristeza y quizás sus lágrimas. Y a la vez, ese Dios que es fiel a su designio creador, y que no quita la libertad a sus hijos, incluso cuando la usan en su contra. El hijo que va descendiendo de aquel monte donde vivía su padre, que primero ríe, se divierte, la pasa bien, verlo en esa ilusión del placer, el placer fácil de las mujeres, quizás del juego, de la comida, del alcohol, y como poco a poco se va quedando vacío. El absurdo de una vida lejos del Padre. Imaginarlo cuidando a los cerdos. Ustedes ya saben que no es casual que Jesús elija a los cerdos para componer la parábola. Porque para los judíos justamente los cerdos eran el animal impuro. Ellos tenían prohibido comer de su carne y eso les alejaba completamente de la comunión con Dios. Entonces Jesús une ahí el hambre y también la impureza ritual. como expresión máxima del vacío y de la degradación. Y este hombre vacío allí toca a fondo y entra en crisis y decide regresar. Su dolor primero es imperfecto, todavía no siente una contrición que esté basada en el amor. En el fondo se siente un tonto y dice qué tonto que fui. En la casa de mi padre hasta los peones tienen comida en abundancia. Pero su dolor es sincero y ensaya también un pedido de disculpas. Reconoce su pecado. Tal vez vos también tuviste un momento así en tu vida, un momento del cual te acordás donde tocaste fondo, donde te diste cuenta que el pecado no te daba felicidad, te diste cuenta del error, de la confusión y comenzaste el camino de retorno. Y sabemos que no es fácil retornar. ¿Cuántas personas hay que se sienten mal en el pecado pero no encuentran todavía la fuerza para volver? ¿Cómo tenemos que rezar también por esas personas? Porque a veces pueden dudar del perdón, porque a veces les retiene la inseguridad, el miedo de no poder cambiar. Y bueno, lo más hermoso indudablemente de la parábola es el momento del encuentro. Encuentro que Jesús describe de una manera que también para nosotros es ya normal pero que reúne varios elementos. Dice que el padre lo vio cuando todavía estaba lejos. A mí me encanta pensar que ese padre se pasaba el día entero en la puerta de la casa esperando al hijo. El día entero mirando, 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 esperando que retorne. nunca se olvidó del hijo, nunca dejó de pensar en él. Imaginate una persona que te peleaste con ella, te enemistaste y pasaste varios años sin verla y cuando un día decidís volver a su casa te dice no hubo un solo día en que yo no pensara en vos. y ese es el amor de Dios. Dios no deja de pensar en nosotros ni un instante incluso cuando estamos en el pecado. Después dice Jesús que se conmovió profundamente. A Dios no le da lo mismo que estemos cerca o que estemos lejos. A Dios le duelen nuestros pecados y lo conmueve nuestra conversión. nosotros no creemos como los filósofos no rendimos culto a un Dios que es como un motor inmóvil así que está lejos como decía Aristóteles que está en su mundo sino en un Dios que nos ama de verdad con un corazón que tiene entrañas de misericordia. Incluso dicen los biblistas que esta expresión en el griego tiene como un matiz hasta maternal las entrañas es como el lugar de la madre ¿no? el seno materno algo así entonces tiene que ver con ese amor inmenso de Dios lleno de ternura que supera todo lo que podemos imaginar. Después el padre corrió al encuentro del hijo y esto también en el tiempo de Jesús los hombres mayores debía ser un hombre mayor por lo menos si tomamos como parámetro la edad común de la época no solían correr era como algo indigno así como cuando saqueo se sube al árbol también los hombres no sabían subirse al árbol las personas importantes en el tiempo de Jesús no corrían entonces ¿qué quiere decir Jesús? por un lado el amor que es presuroso diligente y por otro lado que ese Dios no tiene vergüenza no duda en rebajarse por amor a nosotros en el fondo expresa la locura de la encarnación cuando Dios enviara a su hijo que siendo igual a Dios de condición divina no hizo hablar de esa categoría de Dios lo abrazó y lo besó y ahí yo les aconsejo mucho en ese momento dos cosas lo primero meterse bien en la escena nosotros somos el hijo menor y entonces imaginarte el abrazo del padre pero no solamente imaginártelo como que lo estás viendo utilizar aquí los cinco sentidos de la imaginación ¿para qué? para sentir el abrazo del padre también nos puede ayudar quizá tenemos la experiencia de nuestra familia de algún amigo esa gente que da abrazos por ahí un poco casi exagerados bueno yo me lo imagino el abrazo del padre así un abrazo casi diríamos nosotros exagerado exagerado en su fuerza en su duración y me hace mucho bien imaginarme las lágrimas del padre ese padre que lloraba de alegría y que besó abundantemente al hijo también la traducción no es justa con el idioma original porque dicen también los biblistas que la palabra usada allí es lo besó mucho o lo llenó de besos lo cubrió de besos y acá no te olvides que el hijo menor no había pasado por una estación de servicio a pegarse una ducha venía de chiquero venía todo sucio venía con un olor seguramente venía vestido con andrajos y el padre no le hace asco a nada ese es el amor de Dios y esa es la experiencia de la misericordia y metete ahí y dejate abrazar por el padre y deja que sus lágrimas también toquen tu corazón que sus besos curan tus heridas y tus llagas el abrazo del padre es un abrazo que sana y que recompone que devuelve la unidad y que devuelve la alegría y también te invito a que en este momento tal vez te acuerdes de esa confesión que tal vez marcó para vos un antes y un después probablemente todos tenemos una que recordamos especialmente quizás fue en un momento muy oscuro de nuestra vida quizás fue en un retiro donde por primera vez supimos comprendimos lo que era el pecado y bueno no te olvides de esa confesión volvé a ella a recordarla a volver a agradecer y quedate así fundido en ese abrazo de amor con el padre ¿no? bueno si logramos llegar a ese punto si hacemos el ejercicio bien y ahí vuelvo a decirle intervienen todos los sentidos vista gusto oído tacto olfato porque podemos sentir el aroma puro de de las ropas de la vestimenta del padre ¿no? el olor feo del pecado y el aroma puro y restaurador de la gracia que nos devuelve el padre también este joven lo imaginamos nos metemos ahí padre peque contra el cielo y contra ti y el padre no lo deja seguir traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo Dios te devuelve la dignidad te devuelve la belleza de tu alma la vestimenta que le pone el padre símbolo de la gracia indudablemente recordar aquel momento de tu vida donde volviste a estar en gracia de Dios quizás después de mucho tiempo póngale un anillo en el dedo un anillo que en el fondo significaba seguí siendo mi hijo y sandalias en los pies y luego el ternero engordado y matenlo traigan el ternero engordado y matenlo comamos y festejemos este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido encontrado imaginate la cara de Dios la cara del padre sonriente el padre gozando celebrando no sé si alguna vez se lo imaginaron a Dios padre cantando pero si alguno quiere puede imaginarse a Dios cantando cantando de alegría por el retorno del hijo esa alegría de Dios es la alegría que nosotros debemos pedir al Señor experimentar el gozo de sabernos amados y quiero cerrar la contemplación con dos cosas la primera es que también pensemos en el hijo mayor porque los dos hijos son pecadores el hijo mayor también es un pecador y cuál es su pecado el primer pecado que descubrimos en el hijo mayor es el enojo el segundo pecado es el no haberse dado cuenta del amor de su padre yo me acuerdo esto si me lo acuerdo así con mucha fuerza yo era cura joven tenía unos tres años de cura y tenía varios kilos menos y estaba en una capilla madre Teresa de Calcuta en un salón yo estaba preparándome para la misa pero ahí estaban los gurises jugando al fútbol no había mucho clima de silencio porque yo estaba naciendo los gritos jugando adentro había un pequeño grupo de oración yo estaba confesando que estaba preparando la homilía y tocaba justo el evangelio del padre misericordioso bueno ya lo había leído trescientas mil veces como todos nosotros pero esa vez yo venía preparando la homilía y venía leyendo 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 y ese día me acuerdo que me cayó la ficha de estas palabras que dice el padre hijo mío tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo nunca le había prestado atención a esas palabras tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo bueno yo no soy muy de llorar y esas cosas me acuerdo que estaba así se me llegaron los ojos de lágrimas y faltaba poco para la misa y vino uno y el padre no sé qué yo no podía hablar porque bueno como que me había provocado esto que decíamos hoy de las lágrimas también pero en el fondo es eso a veces nuestro gran pecado es no darnos cuenta de qué privilegiados que somos de ser hijos de Dios tú estás siempre conmigo que es lo mismo que decir yo estoy siempre con vos qué más querés me estás reclamando un cabrito y no te das cuenta de todo lo que yo te estoy dando y después todo lo mío es tuyo esa frase es impresionante esa frase te la dice Dios a vos en este momento todo lo mío es tuyo ¿por qué? porque ¿qué es lo más grande que tiene Dios Padre? Jesús y nos lo da no solamente nos lo dio nos lo da nos lo da la Eucaristía ¿qué más le puedo reclamar a Dios? que me ha dado todo todo lo mío es tuyo entonces también acá cuando pensamos en el hijo mayor nos damos cuenta de que a veces nuestro pecado puede ser nuestros enojos o no vivir con alegría nuestra fe porque a veces somos buenas personas y somos justos y somos obedientes pero a veces no testimoniamos la alegría y la fe y la persona que nos ven dice está en la iglesia pero yo no lo veo muy contento muy feliz y no es que tengamos que andar forzando la sonrisa como si trabajáramos en un negocio que nos dice el patrón tenés que sonreír porque si no es para estar los clientes es que en el fondo la alegría no nos brota naturalmente porque a veces no terminamos de darnos cuenta y de ser agradecidos ¿cómo no nos va a bastar como antídoto para todas nuestras tristezas saber todo lo mío es tuyo todo lo mío es tuyo eso nos dice Dios hoy también a cada uno de nosotros y lo segundo del hijo mayor es que a veces somos demasiado duros con nuestros hermanos esto lo digo porque bueno me ha tocado estar este año también con el tema del aborto y de la ideología de género y tantos temas más y ha sido un año duro de muchos debates de muchas discusiones y yo me daba cuenta como a mí y también me daba cuenta como a muchos cristianos nos cuesta amar nos cuesta amar a nuestros enemigos nos cuesta amar por ejemplo a las personas que están a favor del aborto y a veces somos implacables con las personas nos cuesta amar a las personas que están vamos a decirlo así en la vereda enfrente a nivel de las ideas y yo no digo que sea fácil ni que yo lo haga porque muchas veces me enojo y me da bronca incluso quizás en algún momento hasta hay sentimientos de odio en mi corazón pero yo creo que este hijo mayor también nos tiene que ayudar a pensar cuál es nuestra actitud de misericordia o de juicio porque una cosa es rechazar el pecado y una es muy distinta y es lo que nos pide el Señor es que tenemos que amar al pecador y tenemos que amar a aquel que no nos ama y tenemos que amar al que nos critica al que se burla al que nos ridiculiza y lo tenemos que querer bueno bastante difícil ¿no? pero la fuente de ese amor de misericordia hacia el prójimo es justamente la experiencia de la misericordia que yo he recibido como yo me sé hijo menor no quiero transformarme en hijo mayor como yo me sé un privilegiado ¿cuántas personas que están hoy con los pañuelos verdes o que están promoviendo la muerte o los errores o tantas cosas malas en el fondo nunca nadie les habló del amor de Dios o tuvieron una experiencia de vida dolorosa ¿cuántas personas hoy que promueven el odio hoy chicos chicas jóvenes a veces y uno dice cuánto vacío hay en sus corazones quizá no han tenido un buen padre una buena madre no han tenido una experiencia de iglesia entonces ¿cómo no vamos a tratar de tener una mirada misericordiosa? no digo que sea fácil pero pidámoselo al Señor porque si no también nosotros nos estamos alejando del padre nos estamos transformando en hijos mayores y nos quedamos afuera de la fiesta y no disfrutamos de sus dones para cerrar entonces yo les aconsejo que tomen el Salmo 103 es un Salmo no tan conocido y yo les puedo asegurar que es el texto de toda la Biblia que más habla de la misericordia de Dios sobre todo de Dios como padre incluso más que los textos del Nuevo Testamento esto es llamativo ¿no? porque a veces nosotros tenemos una idea como que en el Antiguo Testamento Dios era justo y en el Nuevo Testamento se reveló como misericordioso bueno el Salmo 103 es insuperable en mi juicio ¿no? y lo vamos a rezar lo voy a rezar en Mosalta como oración de conclusión de estos puntos como siempre la iglesia queda abierta el Santísimo está abierto el que quiere quedarse hacer el ejercicio acá se puede quedar el que quiere irse a su casa hacerlo a la noche o hacerlo a la madrugada o mañana a la mañana también lo puede hacer bendice al Señor alma mía y que todo mi ser bendiga a su santo nombre bendice al Señor alma mía y nunca olvide sus beneficios Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias rescata tu vida del sepulcro te corona de amor y de ternura Él colma tu vida de bienes y tu juventud se renueva como el Señor el Señor hace sus proezas al pueblo de Israel el Señor es bondadoso y compasivo lento para enojarse y de gran misericordia no acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente no nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme nuestras culpas cuanto se alza el cielo sobre la tierra así de inmenso es su amor por los que lo temen cuanto dista el oriente del occidente así aparta de nosotros nuestros pecados como un padre cariñoso con sus hijos así es cariñoso el Señor con sus fieles Él conoce de que estamos hechos sabe muy bien que no somos más que polvo los días del hombre son como la hierba Él florece como las flores del campo las rosa el viento y ya no existen más ni el sitio donde estaban las verá otra vez pero el amor del Señor permanece para siempre y su justicia llega hasta los hijos y los nietos de los que lo temen y observan su alianza de los que recuerdan sus preceptos y los cumplen gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima sin pecado concedida en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén